Con medallas regresaron a Barranca Bermeja las patinadoras del Club San Silvestre luego de participar en Acacias Meta en el Campeonato Nacional. Muy chévere, la verdad, competir contra esas niñas que son muy fuertes, muy veloces, una competencia muy buena, dura, entonces es un orgullo traerse las medallas. Obtuve cuatro medallas, participé en las pruebas de relevos, de eliminación, de sentido contrario, carriles y habilidad. Me preparo para el Festival de Bucaramanga, para ir a competir allá, volver a traerme las medallas y traerme el premio que siempre nos dan al año. Ellas ganaron en la categoría menores, Isabel Cristina Mene y Karol Rubio fueron las destacadas por parte del Club San Silvestre en este nacional. Bueno, en este año participó en los Juegos Panamericanos en la ciudad de Ibagué que se realizó en el mes de febrero. En esas competencias se realizaron seis pruebas, de las cuales trajo cuatro medallas de oro. Este hace aproximadamente 15 días, más o menos, en diciembre, corrió el Nacional de Menores que se realizó en Acacias Metas del 3 al 5, donde ella participó en cinco pruebas y trajo tres medallas de oro en esas cinco pruebas que se realizaron en la ciudad de Acacias Metas. Con este campeonato prácticamente se cierra la jornada 2021 para el club y para los niños y jóvenes.